Chau Luz de rinde, veri Luz de ure Luz de zan Luz de cherry Luz de jern Luz de zan E o Luz de zan Luz de zan La vida es una forma de que no te quiera Y no te quiera, no te quiera No te quiera, no te quiera No te quiera, no te quiera Oere mi faima uuma Teo teo ufoy de pobosa Mi fa amaro le faima chan Ae chuma upea Omozo ni ima Ae na oro ualo fa Ufuwa ibe ibea uupa Ua ui moa wae aro E faima chanunga na waino ufatu Teo ufaimu faa aroa roo Ae na natu wapea uishisho Mea etau tana yasao E na oro mahalo hana maoro Ua ui moa wae aroa roo E na oro mahalo hana maoro E na oro mahalo hana maoro E na oro mahalo hana maoro E na oro maoro Aro ma translations E na oro ma sincerely E na oro maoro E na oro maoro Ae na oro maoro E na oro maoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.